Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a enseñar a cómo recargar tu saldo de Movistar desde el banco BCP, ya, desde la banca por internet. Van a ir a pagos, pagar un servicio, van a colocar el nombre de la empresa que es Movistar, ya, y acá te va a salir Movistar Recargas. Vas a desplazar Movistar Recargas y vas a poner en Recargas Gustuales, ya, de ahí te van a pedir, ingresa solo el número del celular, en este caso, ingresa el mío, y luego vamos a poder recargar virtual, recargar virtuales, bueno, todo está listo, vamos a darle a continuar para que nos pida el monto, acá, cuenta de origen, van a seleccionar una de sus cuentas de origen que tengan ya sea pues en soles, ¿no? Entonces, van a seleccionar el monto, ya, y acá van a darle clic a continuar, ya saben, empresa Movistar Recargas, categoría Recarga Virtual Celular, servicio a pagar, recargas virtuales, luego tu número, luego tu cuenta, donde hay dinero, la cantidad del monto, y le das a pagar. Luego te va a salir, eh, la cuenta de origen, todo esto, todo esto, y luego te va a pedir, eh, un código, y vas a confirmarlo abriendo tu, tu, BCP, ya, vas a abrir y te vas a ir a, a la operación del token, ya, eso se va a renovar cada cierto periodo, le das clic a token digital, y, vamos a ver, ya, ¿qué me va a botar mi token? acá está, entonces, este token, se renueva, cada cierto periodo, así que no hay ningún problema, en colocarlo, paramos, listo, la operación ha sido realizada con éxito, ya me está llegando el sonidito, de que ha sido una recarga exitosa, me está notificando, ¿no?, el valor, y todo eso, de la recarga, el monto, y listo, eso es todo, así que espero que les haya servido, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!